La bienvenida al municipio de Valleseco Le estaba dando la bienvenida al municipio de Valleseco y en concreto por el interés mostrado con este certamen de Sarsuola, este certamen internacional, en su novena edición. Elegir entre 24, 28 semifinalistas me refiero, elegir entre 24 a 8 o 10 finalistas es muy difícil porque el nivel realmente es altísimo pero además muy equilibrado, es muy parejito. Bien, sábado empezamos a las 6 de la tarde, es abierto al público siempre, igual la semifinal que la final, tenemos un jurado más restringido que el domingo, vamos a escucharlos uno por uno, una romanza que elegiremos el jurado. Ellos presentan tres romanzas, el jurado elige una, entonces van a cantar esto acompañados al piano por el maestro Ricardo Francia, que es el pianista oficial del certamen y de aquí después pasaremos a deliberar, dejaremos 8 o 10 como mucho y al día siguiente pues tienen dos rondas. En la primera ronda cantan una romanza diferente del día anterior acompañada al piano y la tercera romanza que está ya elegida previamente porque va con orquesta, pues es la que van a interpretar, como decía, con Orquesta Sinfónica del Atlántico, después de esto de liberación y bueno, premio al ganador es saber qué es lo que ocurre. Hombre, es muy importante porque realmente, como el señor alcalde siempre dice, empezamos muy poquito a poco, de una forma muy humilde, poco a poco era un certamen en principio regional, pasó nacional y luego ha sido internacional. En el sentido que es conocido por todo el mundo, la zarzuela es un género que gusta y que gusta mucho, fíjate, incluso más fuera de España que en España. Y Valleseco es conocido por esto, Valleseco se ha convertido en un centro importantísimo del género, del género zarzuela. Esto, claro, para alguien, todos nosotros que hemos creado este certamen tan importante, pues es una satisfacción muy grande.